Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, grande como tú, bendito Dios, aleluya, grande Tu fidelidad, gracias a Dios, aleluya, salmo 91, vamos a dar lectura al salmo 91, morando bajo las sombras omnipotentes, damos gracias esta mañana por esta lluvia tan hermosa, que lluvia de bendición, toda la neblina, el frío, se refresca la tierra y le hace falta en esos lugares que especialmente y sequía, que llegue el agua y produzca crecimiento en esos estanques que tanto necesitan, que fluya el agua para que se vaya la sequía, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tú que habitas a la sombra del Eloy y pasas las noches a la sombra del Shaddai, que dice Ayagüe, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Él te rescatará de la trampa del cazador y de la festinencia y las calamidades. Él te cubrirá con los extremos de sus alas, bajo sus alas encontrarás refugio y su verdad, escudo y protección. No temerás a los terrores de la noche, ni saeta que vuele de día, ni festinencia que ande en la oscuridad, ni calamidad que inflija destrucción del mediodía. Mil que irán a tu lado y diez mil a tu mano derecha para ti no se acercará. Solo mantén tu ojo abierto y verás como los pecadores son castigados porque has puesto a Ayagüe el Altísimo que es tu refugio por morada. Ningún desastre te tocará, ninguna calamidad tendrá cerca de tu tienda porque él ordenará su malajín que te cuiden, que te guarden a donde quiera que vayas. Ellos te llevarán en sus manos para que tu piel no tropiece en roca. Ellos te llevarán en tus manos para que tu piel no tropiece en la roca. Pisotearás sobre el león y las serpientes cachorro. El león, serpientes pisotearás porque él me ama. Yo lo rescataré porque conoce mi nombre. Yo lo protegeré. Exclamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en la angustia y lo libraré. Lo traeré con gloria. Yo lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. Gracias, Kadoch. Gracias por la presencia de tus ruas a Kodesh, de tu Espíritu Santo. Nos sentimos bendecidos y bien contentos en esta mañana porque sabemos que este es el día que nos ha regalado el Señor. Y las tronadas, las lluvias, todo hace que traiga un despertar en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que gracias, Padre. Gracias, porque es que el Señor usa su naturaleza. Despierta. Mira, mira y observa. Y Dios está haciendo muchas cosas bien bonitas. A pesar de que usted dice, ay, aquí en el país, yo sé que toda la noticia ha sido en esta semana fuerte para Puerto Rico. Aumento por aquí, aumento por allá. Realmente aumento de luz, aumento de agua, aumento del crimen, aumento por todos lados. El pueblo no aguanta más, pero la mano del Señor está con aquellos que le honran. No hay inflación para los que tienen a Cristo Jesús porque el Señor es el que suple. Aleluya. Venimos ante tu presencia, Padre. Kadosh. Que nuestro corazón se ha reparado, se ha fortalecido abiertamente a servirte. Aba, sama, hay, alí, bas, hay. Oh, Padre, envuélvenos en tu presencia, Padre. Aviva tu fuego en mí, pon la palabra, el depósito, Dios mío. Llénanos, Padre, rompe las cadenas. Echa fuera las ligaduras. Te presentamos esta isla de Puerto Rico en esta mañana, dándote gratitud por esta lluvia, por la vida. Porque cuidaste nuestras vidas en el sueño, porque fuiste tú que nos diste aliento de vida. Quita la mortandad, quita la friardad, viva el fuego, Señor, por los méritos de tus amados Jesucristo. Míranos con misericordia. Extiende tu mirada a nuestro refugio. Eres tu, Padre, sobre vuestra casa, sobre vuestra simiente y nuestra descendencia. Que la paz del Mesías fluya, que la presencia de tu Espíritu Santo descienda, que el poder de la presencia, oh, Rey de Gloria, haz morada, haz morada. Señor, habita en vuestros corazones, perdona nuestras iniquidades, limpia nuestros corazones, ayúdanos a ser limpiados, ayúdanos a ser reparados, ayúdanos a ser fortalecidos. Guíanos, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, rompe las cadenas, Padre, llévate las cargas. Llévate el dolor, llévate la angustia, llévate la tristeza, lo que acoge, lo que incomoda, lo que impide que haiga shalom, imparte gozo, gratitud. Señora, firma nuestros pasos para que te amamos, para que te sirvamos, para que te honremos, para que seamos limpiados. Firma nuestros caminos, Padre, afirma nuestras sendas. Como buen pastor guíanos, condúcenos por la guianza del pastor de pastores. Oh, Yahweh de los ejércitos, condúcenos, tú nos das las fuerzas para proseguir y todo lo podemos en ti, Cristo, que nos fortalece los trabajados, los cargados. Tú le das reposo, Padre, tú eres nuestra fuente de agua, de vida eterna. Y esa agua que produce salvación, esa agua que sacia lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esta palabra penetre, Padre, nuestra lucha no es contra nadie, Señor. Cada uno de nosotros tenemos que ser reparados. Purifica el corazón, la mente, las emociones. Levanta cada ministerio, da fortaleza. Mira los que están atravesando de caídas, descuides. Dios mío, los que tienen casos en la corte, los que están atravesando divorcios, problemas en el matrimonio, en la casa, en los hijos. Dios mío, Padre, te pido, Dios, en esos hogares creyentes, que se vuelva la oración, que se vuelva el ayuno, que se vuelva la búsqueda de tu presencia para que usted repare, Padre. Seguiándonos, levántanos, mira los aires, mira la atmósfera, quita la pesadez, quita la tibieza. Padre, reprende hasta el hombre fuerte que empuja con violencia, Padre. Oh, Señor, ninguna maldición, ninguna brujería, encantamiento, hechizo, prospere. Padre, destruye todos esos altares, invocación, si alguien ha tomado cualquier cosa para maldecir, no prospere, no prospere, Padre amado. Oh, Padre, hay que, haz que caigan en tierra y no prospere ningún trabajo, Señor, Padre. Tú eres la sal de la tierra, Dios mío. Tú nos has dado la sazón, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la sal de la tierra, pero tú viniste primeramente, Dios mío, a sazonarnos, Padre. Es aleluya, a darnos, Dios mío, a servir, aleluya. Y nos dejaste en el sazón y nos dejaste en la palabra, nos dejaste la lámpara, Padre. Guíanos, ilumínanos, guárdanos, Padre. Guárdanos de todo mal, de todo trama, Señor, Dios mío, de todo aquello que quiere que reparemos, de todo aquello que nos haga deslizar peligro, Señor. guárdanos de las tramas del opositor Señor de los burladores guárdanos Dios mío por amor a tu nombre líbranos de todo mal Dios mío guarda vuestras vidas, presérvanos líbranos de los enemigos ocultos líbranos Padre que no se cumpla ninguna maldición que no prosperes, haz que caigan en tierra todo trabajo y toda maldición Padre seamos cubiertos Dios mío gracias por la sangre de Jesucristo gracias por ser el cordero inmolado que en tu cuerpo te llevaste las aflicciones y en la cruz mostraste la gran victoria Padre Dios mío Padre gracias porque Dios mío resucitaste entre los muertos te entregaste como el sacrificio gracias Padre por la victoria más grande de haber resucitado Dios mío gracias por darnos vida eterna gracias porque no nos pagaste como nuestros merecidos teníamos Padre hemos merecido lo malo, el castigo no merecemos la salvación no merecemos ni consolador no merecemos nada hemos sido malvados hemos sido perversos mas tu corazón ha sido justo para con nosotros Padre ayúdanos a ser atraídos, revestidos a buscarte gracias por las promesas que tú tienes en tu palabra Dios tú eres nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones gracias por las añadiduras Padre amado enséñanos a perdonar y perdonamos a los que nos ofenden como queremos que tú nos perdones Padre que toda plegaria, oración, súplica petición, intercesión llegue a los cielos Padre amado tú eres Dios poderoso grande y temible Señor bendice Israel en esta hora líbralo de las aflicciones venideras proclamamos la paz y la bendición para que ellos te conozcan Jesús y muchos te acepten como Mesías Padre amado oh Jesús Padre amado Yeshua mira los corazones del pueblo de Israel mira lo que se promueve y la maldad Dios mío sobre la nación que lleva tu nombre haz que ellos se humillen haz que ellos te busquen Padre líbralo de las aflicciones mira sus flagelos mira las batallas mira las luchas Señor mira sus clamores hazlo entender Padre amado que no somos salvos por obras ni por guardar ciertos preceptos o festividades que la salvación proviene de ti aunque el pueblo tiene requisito de hacerlo Padre amado pero la salvación se viene por fe aleluya hemos creído en Jesús aleluya gracias por tu pueblo adquirido gracias por el pueblo de Israel Dios mío gracias porque tú le has dejado sus mandamientos y tú le has dejado sus estatutos y sus separaciones claro sus festividades y todo pero es mucho más Padre amado haz que ellos te conozcan Jesús haz que ellos te reconozcan Padre quita la dureza del corazón de muchos a que muchos tengan encuentros personales contigo Padre muéstrales cara a cara que tú eres tan real Dios mío quita el corazón de piedra sabemos que la segunda venida tú tocarás tierra pelearás por Israel y el monte de los olivos se partirá en dos pero tú vas a tratar con ellos Padre para el tiempo del almagedón para el tiempo final Padre amado sabemos que es un tiempo desistivo Padre gloríficate Dios mío gracias porque tú eres nuestra provisión gracias porque tú eres nuestro sustento Padre fortalece la viuda el pobre huérfano el abatido mira los que están llorando gimiendo mira Padre esas familias que están de luto en dolor Padre los extranjeros que están viajando entrando a otros países arriesgando su vida niños familiares Padre a causa de la hambruna buscando supuestamente el sueño americano pero no hay ningún sueño americano lo que hay hambre lo que hay necesidad lo que hay mucha esclavitud lo que hay mucha opresión Padre lo que el pueblo está oprimido lleno de deudas lleno de responsabilidades y cargas mira la familia mira los hogares mira la explotación el maltrato el abuso mira las niñas que se prostituyen para comer un plato de comida mira las familias que están pasando hambre festes enfermedades problemas emocionales mentales mira las causas Padre mira Señor sabemos que esto esta crisis Aleluya aumentará la violencia aumentará la hambre aumentará todas estas cosas pero oh Jehová gloríficate Padre Santo Aleluya extiende tus manos poderosas Dios mío sana los enfermos al abatido aquel que está triste aquel que se siente cansado mira el pastor Padre que está pasando un momento Dios mío difícil en su vida su hogar su familia que el enemigo ha querido Dios mío tomar ventaja de las puertas que muchas veces los seres humanos abren Dios mío mira su vida mira su batalla Señor ayúdalo cambia transforma rompe las ligaduras en su vida mira su hogar mira el ministerio mira la obra Señor rompe las ligaduras Padre mira los hombres de Dios mira los hombres de Dios que se cuiden mucho Padre amado mira lo que se está promoviendo mira los pastores mira los matrimonios los hogares las familias mira la fuerza el ataque del enemigo que está haciendo en este tiempo para destruir a los pastores Dios mío para destruir a los ministerios Dios mío a todo aquel que trabaja verdaderamente para ti Dios mío aquel que verdaderamente es mensajero tuyo Dios mío rompe las cadenas Padre ayúdanos a vivir en restitución Señor mira aquellos que están sufriendo aquellos que están cansados batidos Señor mira las familias puertorriqueñas Señor y mira todas las naciones Dios mío mira esos países que están bajo juicio mira esos países que tú estás llamando a cuenta y lo estás estremeciendo Padre como China que está pasando Dios mío por todos esos tornados Venezuela que está pasando por tormentas todos esos países que están pasando por muchos eventos bien difíciles en esta hora Señor Padre yo te pido Dios mío que por amor a los remanentes justo que siempre hay justo siempre hay un pueblo creyente en esos países mira Perú que se deslizó una montaña Padre los montes se están cayendo vemos los cumplimientos estás a las puertas trae un despertar en nuestras vidas trae un despertar al que te busquemos Padre en cualquier momento tú puedes venir Padre ayúdanos despiértanos del sueño a la indiferencia haz que nuestras lámparas sean llenadas Dios mío haz que nuestras lámparas sean llenadas Padre Aba Soja Liba Shanda la vasalla rompe las cadenas suple la necesidad mira los que están en este canal los que están entrando tú los conoces y conoces sus necesidades tú conoces sus peticiones tú conoces los que te sirven y los que no te sirven los que están apartados los que no quieren compromiso contigo Padre amado es que tú conoces a toda tu creación porque somos obras hechas tuyas en tus manos alfarero oh Dios Padre amado tus ojos atalayas en la tierra tú tienes compromiso con aquel que te busca Padre tus oídos están afinados aquel que te sirve Padre amado haz que te busquemos Aba Soja Aba Shama Aba Saya desciende arrópanos Señor oh Padre ten clemencia ten misericordia rompe las cadenas desciende con poder echa fuera las ligaduras del diablo echa fuera todo poder de las tinieblas echa fuera todo poder del enemigo lo que se ha levantado con guerra lo que ha hecho fuerza Padre ayúdanos a morir al yo al ego a la arrogancia al iniquidad al pecado ayúdanos a crecer a buscar tu reino amarte con pasión ayúdanos Padre amado mira los que tienen situaciones difíciles mira los que están pasando problemas en la corte problemas emocionales problemas en la familia problemas por todos lados señores los trabajos la fuerza el ataque que se ha levantado la guerra Dios mío tú eres quien pelea por tu obrero tú eres quien pelea por la familia Padre fortalece levanta el caído Padre sostén mira aquel que necesita fuerza aquel que necesita fortaleza dale paz al que no tiene mira esos padres que están sin consuelo familias destruidos hijos huérfanos hijos que se han quedado sin sus padres familias destruidas por completo el llanto el grito el lamento los que están de luto en esta hora Padre pasa el bálsamo dale la paz Señor la paz que este mundo no nos brinde esta paz que solamente tú o Dios nos das Padre amado rompe las cadenas mira te presento en esta hora Melisa en la distancia mira su hogar su matrimonio todo lo que se ha levantado y el ministerio Padre permite que ella no se aparte de tus caminos dale firmeza levántala dale fuerza a ella a sus niñas y que el ministerio tú lo levantes a través de ella fortalece la guía la suple su necesidad levanta los muros mira sus batallas mira la lucha la tristeza el dolor sus hijas sus familias lo que están atravesando en este momento tan difícil llévate la angustia llévate el dolor llévate el quebranto Dios mío Padre Dios mío fortalece esta sierva tuya fortalece sus manos Padre llévate Dios mío todo lo que se ha levantado en contra de ella Padre Dios mío mira las acusaciones Padre Dios mío se estuvo ordenando Dios mío porque ella no tiene la culpa ni sus niñas de lo que está atravesando su esposo en esta hora interven sobre este ministerio obra Dios mío porque ella es su sierva Padre levántala dale fuerza ayúdala Señor en sus batallas haz que su corazón se inclina hacia ti Dios mío mira los ministerios en Puerto Rico y en el mundo entero que están llevando el mensaje verdadero genuino de la sana doctrina mira los que predican la sana doctrina la santa palabra del santo bendito sea sin añadirle sin adulterarla sin prostituir la palabra dale fortaleza Padre sostén al caído mira los que están confinados en la cárcel mira Dios mío Medina Dios mío dale fortaleza este joven haz que él te conozca rompe las cadenas los yugos haz que él tenga un encuentro y sea más libre que las personas que lo señalaron que las personas que no tuvieron misericordia sobre su vida Padre mira sus acciones haz que él se humille como junco y reconozca que contra ti ha pecado Señor mira los que han cometido crímenes violencias asesinatos maltrato tantas aberraciones que el enemigo vino a matar y destruir y usa los seres humanos y le cautiva la mente y después de eso los acusa y después de eso es horrible el tormento Dios mío Padre liberta el cautivo sana a los enfermos mira aquellos que tú quieras sanar aquellos que quieras Dios mío arreglarle la espalda arreglarle las columnas arreglarle los pies llevarte la inflamación la dolencia platificar almohela aquellos que usted quiera hacer milagro tú eres el mismo y siempre aquel que ha muerto y quiera resucitarlo tú eres el dador de la vida Jesús y tú das la vida y tú eres Dios Padre en el nombre de Jesús como le dijiste a Lázaro Lázaro sal fuera y como le dijiste a la niña Talita a ti te digo levántate Dios mío que nos levantemos Dios mío aviva el fuego Padre trae un despertar Dios mío llévate la mortandad la frialdad la pereza a que pongamos la mirada en ti Dios mío a que nos humillemos ay repáranos Padre oh papá avanza la basaya ay manquía avanza la basaya oh levanta los muros Padre haz que muchos te conozcan liberta el cautivo gracias Señor por este canal gracias Dios mío gracias por las promesas gracias por tu palabra Hashem gracias llévate el dolor si hay alguien enfermo en este canal si hay alguien que está pasando dolor que cuando ve este video Padre tú le hagas tú le hagas conforme a tu voluntad Señor el que quiera sanar al que quiera salvar aleluya y si estás descarriado y sientes que es el momento yo te digo y te invito a que vayas a un lugar donde se predique la palabra llégate a una congregación confiesa a Jesucristo y levántate y esperanza hoy es el día de salvación para tu vida porque en este video se te está haciendo una invitación llega a la casa del alfarero para que el alfarero te moldee yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos aleluya y hay que reunirse ya sea en la marquesina ya sea en el templo ya sea el lugar de reunión en la plaza en el parque allégate donde se esté predicando el evangelio de poder de sana doctrina no un evangelio de dinero no un evangelio apóstata engañador con psicología para lucrarse para dejarte en las ruinas claro que hay que bendecir y honrar y hay que dar los diezmos y las ofrendas todo ese bíblico pero estoy hablando del evangelio prostituido que se mueve en este tiempo del yo decreto y yo declaro y yo ordeno y yo no soy nadie sin Dios el que hace es hágase la voluntad de Dios en mi vida padre hágase tu voluntad el que quieras sanar el que quieras libertad la abastoja la abasanda gracias por tu espíritu santo ay renueva nuestra fuerza avanzo yo la obra de tus manos abasacata y amahaya guíanos papá levanta nos fortalece la obra el ministerio de los hermanos quita toda decadencia ayúdanos danos hambre de ti padre rompe las ligaduras padre sostén al caído abasama abasama abasaya liba shere benken ayamay hay líbranos del perverso y del malvado avanzo yo aguardanos de los juicios de la ira que viene padre que no queremos que venga pero nuestra desobediencia ha causado que la ira llegue padre Mira todo lo que va a seguir aumentando En todas las áreas Te pedimos que tú tomes el control Ayúdanos a resistir Lo que viene Ayúdanos por amor a tu nombre Amén Un corazón Mi amado Aleluya Aleluya Y tú me has levantado Abba Y tú me has sanado Y tú me has sostenido Ay Yagüez mi roe Yagüez mi roe Pastor de pastores Gracias Jesús Bendito sea el Padre y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Bendito Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Que es la tierra como es el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros también perdonamos A los que nos ofenden Libranos de tentación Libranos de todo mal En el nombre de Jesús Amén Amén Shema Israel Adonai Elohenu Aleluya Adonai Que lindo sea la presencia del Dios Todopoderoso Que muchos vengan hacia ti Padre amado Cambia el corazón de piedra y hazlo de carne Mi amado Yahweh Gracias sea la chalón Dios te bendiga Que el eterno arrope tu vida Dios te bendiga La paz de Dios en tu vida En tu casa El Rey se alegra en su poder Y en su salvación Como se goza Porque le has concedido El deseo de su corazón Que el Señor mire con agrado nuestras oraciones Que el Señor se deleite De una adoración genuina En obediencia Que haga resplandecer el rostro En vuestras vidas Y obaguarda nuestra salida Desde ahora y para siempre En el nombre del Señor Hashem Nuestro Mesías Jesús El Mesías El Amachía